Hola a todos, bienvenidos a un video más con nosotros. Ahora, esta semana tenemos más noticias del servidor global que el servidor japonés. Se termina el mes esta semana, así que hay cosas buenas que vienen en camino. Pero antes de empezar, chicos, a veces algunos de sus comentarios que nos dejan no se pueden visualizar. Y si ven que no contestamos es porque no queramos contestarles. Es realmente queremos contestarles, pero no tenemos una forma de hacerlo. Chequen bien si nos pueden dejar el comentario de forma correcta y que esté visible. Que para que nosotros, en este caso yo, les pueda contestar con mucho gusto y mucha alegría. Porque hay comentarios que no puedo ver y no puedo contestar en los videos que están en el canal. Y bueno, y segunda cosa, pues antes de continuar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook y en este caso YouTube. Suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video al canal. Recuerden que hacemos publicaciones ahorita, en estos momentos, diariamente. A veces hay dos videos, a veces hay tres videos, a veces hay cuatro videos al día. Ya también descansamos, así que no se preocupen, no nos vamos a caer cansados de momento. Pero pues sí estén pendientes cada vez que subimos videos y publicamos noticias en Facebook, en Twitter. Cada vez que anuncian algo y ya nosotros traemos un resumen o un video rápido de las noticias que tenemos en la semana. Con este video informativo que hacemos con mucho gusto para ustedes. Ahora sí, sin más que decir, vamos al intro y regresamos en un rato. Ya estamos por acá y como siempre vamos a empezar con las noticias del servidor global primero. Y empezamos con que el 9 de agosto llega la actualización mensual al servidor global. Siento que es un poquito acelerado, ya no es a mitad de mes como estaba al inicio, pero pues está muy bien. Llega el 9 de agosto agregando la nueva área, nuevo capítulo y pues nuevos episodios de la historia principal. Y también mencionando que pues el nivel máximo de 105 vamos a pasar a 107, o sea dos niveles. Va a ser muy sencillo, va a ser muy light este mes, así que pues vamos a darle muy rico y sabroso en la continuación del juego. Llegamos con la siguiente noticia. Y ya como habíamos dicho en el video del evento, en los videos anteriores de noticias, ya por fin ya confirman que llega Tamaki de verano al servidor global. Llega el primero de agosto, o sea el día que termina el gacha de Kierul de verano, llega el gacha de Tamaki. Que serían como las 6 de la tarde, hora central México aproximadamente, con ahorita en el horario de verano. Así que pues a darle amor a Tamaki si la quieren conseguir. Yo sé que algunos las podremos conseguir porque pues viene algo adicional. Recordando que Tamaki es una unidad limitada y si no la consigues este año, tendrás que esperar al siguiente año para poderla conseguir. Así que mencionando que su gacha es un gacha especial, es un doble raid en unidades de 3 estrellas. Así que del lugar de tener 2.5 vamos a tener un 5% de posibilidades, entre comillas, de conseguir un 3 estrellas. Yo digo entre comillas porque ahorita en el banner de Kierul, entre otros banners, ya me han salido un chingo de Chizurus. Y pues ya Chizurus ya la tengo, ya la tengo, ya estoy harta. ¿Y dónde está mi Makoto? ¿Dónde está mi Kierul de verano? ¿Dónde están mis unidades? Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va en Tamaki con Tamaki. Esperemos que nos salga algo chido, por fin nos salió Makoto. O algún otro personaje nuevo que ya no quiero ver a Chizurus, por favor, tómenlo, den. Vamos con la siguiente noticia. Seguimos con la noticia que pues así que ya vamos a conseguir a Tamaki de verano de una forma gratuita. Si nos sale la posibilidad, porque pues vamos a tener tiros gratis del 1 al 12 de agosto. 10 tiros por día, o sea, un rol de 10 por día, de forma gratuita. Así que pues tenemos posibilidades de conseguir a Tamaki de verano. Si tú ya tiraste por Kierul y ya la tienes, te recomendamos guardar el tiro hasta que cambie el banner. Así vas a poder utilizar el tiro gratis en Tamaki de verano. Si tú todavía tienes esperanzas, como yo, de conseguir a Kierul de verano, puedes tirar ese día, el último día, para poder intentar conseguir a Kierul de verano. Y pues a ver si hay la posibilidad de poderla conseguir. Te deseamos suerte con estos tiros, 11 tiros, que según esto, por lo que se ve. Y pues mucha suerte para celebrar la mitad del aniversario en el servidor global. Continuamos con otra noticia. El 29 de julio inicia la campaña en el servidor global de triple drop en niveles hard. Aquí vamos a tener la posibilidad de conseguir memory shards de los personajes que están dentro de los niveles hard. Para pues intentarlo subir a 4 estrellas, 5 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. Depende el personaje en que te quieras enfocar. Así que pues aquí es una posibilidad de poder subir y conseguir memory shards de Jun de Digita entre otros personajes. Continuando con la siguiente noticia, el servidor global ya van a resetear la Battle Arena el día 17 de agosto. ¿Qué significa esto? Significa que te van a regresar a la posición, creo que iniciamos en la posición 15.000. Van a regresar de esa posición, no importa que seas 1, no importa que seas 100, no importa que seas 800. Te van a regresar sí o sí a lo más lejos posible del primer lugar. Y pues obviamente si hay un reset te van a quitar, bueno te van a quitar. Vas a volver a conseguir las recompensas de Jewels. Aunque creo que según andan diciendo que van a ser menos que la primera vez que nosotros nos pasamos la Battle Arena. Los reseteos de Arena son cada mitad de mes. En este caso le tocó a la Battle Arena y en febrero del siguiente año le va a tocar al Princess Arena. No tendría mucho sentido que tendríamos que esperar un año aburrido sin poder conseguir recompensas de las arenas. Nada más es recibir tus Jewels diarias, por decirlo así. Así que pues no sé por qué alguna gente tuvo esa idea de que teníamos que esperar un año para que resetearan las arenas. La verdad eso fue muy absurdo. La verdad hay muchísima información en internet para informarse referente en qué se va a hacer resetear y qué no se va a resetear. Y cómo se va a ir moviendo el servidor global a base del servidor japonés. Aunque sí hay algunas cositas diferentes en cuestiones de niveles. En cuestiones que vamos un poquito adelantados a comparación del servidor japonés en ciertos periodos. Por ejemplo ahorita en la Clan Battle de este mes en Japón ya tenía Natamaki de verano y nosotros no la tuvimos. Para aclarar más o menos unas pequeñas diferencias mínimas pero pues nada que afecte al 100% al juego. Pero bueno ya aprovechen los últimos días para poder llegar al primer lugar y conseguir las Jewels. Porque se viene el reset claramente el 17 de agosto. Última noticia del servidor global es que llegan nuevos ítems limitados a la tienda del Hill House. De ítems de verano que puedes adquirir para pues decorar tu casa de la guild. El primer piso o el segundo piso. La verdad pues yo usualmente si me llaman la atención algunos ítems pero no todos. Porque pues recuerden que tenemos hasta un tope de cosas para poder comprar. Así que ojo que compran porque de todas maneras el siguiente año van a ver estos ítems. Con ítems adicionales de la temporada. Ojo ahí con eso. De todas maneras el dinero aquí en Brisas con R-Dive. Es de cierta forma irrelevante porque yo tengo un chingo de dinero en el servidor japonés. Y pues no gasto, realmente no lo gasto. Nada más estoy juntándolo y juntándolo y juntándolo. Pero pues para quienes les gusta decorar su casita. Ahí están los nuevos ítems que llegan al servidor global. Ahora pasamos con las noticias en el servidor japonés. Y la primera es que ya anunciaron el siguiente personaje que llegará a 6 estrellas en el servidor japonés. En este caso le tocó a Aoi que llega el 6 de agosto. Y la podemos conseguir y pasarla a 6 estrellas. Después de pasar el nivel Berihard y conseguir sus Pure Memory Pits. Así que recuerden que necesitamos tener el equipamiento único de Aoi. Tener 50 Memory Pits. Tener 100 Orbes. Y tener 50 Pure Memory Pits. Para poder hacer la quest de Aoi. Y poderla subir a 6 estrellas. Vamos a ver que tan rota puede estar el personaje. Porque pues muchos personajes mejoran cuando pasan a 6 estrellas. Continuamos con la siguiente noticia. La noticia es que el 31 de julio llega el segundo evento de verano al servidor japonés. Y en este caso el evento en forma corta se llamará Carmina Summer Life. Que pues tendremos obviamente a las protagonistas de la guild de Carmina. Nosomi, Chika y su Mugi. Que se me olvida es su nombre. Así que creo que lo he dicho de forma correcta por primera vez. Tendremos a ellas 3 como protagonistas del evento. Vamos a ver que tal y que personajes o que habilidad mejor dicho están los personajes. Así que vamos a disfrutar. Nosotros que jugamos en el japonés. Y si alguno de ustedes juegan en japonés disfrutemos el evento. Y pues yo estoy seguro que hoy en la noche, en la madrugada del viernes. Van a anunciar que personajes va a llegar en 3 estrellas. Y que personaje posiblemente llegue como unidad gratuita de una estrella. Y pues esperemos, yo pido porque no tengo Jewels. Que no sean personajes limitados, por favor. Por favor que no sean personajes limitados. Pero lo más probable es que así sea. Última noticia. Y pues tenemos que ahorita en agosto. En agosto 5. Tenemos campaña de doble drop en niveles Very Hard. En el servidor japonés. Aquí ya tenemos que aprovechar. Para poder conseguir Pure Memory Piece. Para nuestros personajes que queremos hacer 6 estrellas. Nada que decir referente al evento. La campaña mejor dicho. Solo que simplemente farmear ítems en los niveles Very Hard. Y bueno. De momento es todo por este video. Muchísimas gracias por acompañarnos y llegar hasta el final. Si les gustó no se les olvide regalarnos un bonito like. Comenten que esperan en el servidor japonés. Porque pues es lo que vemos de que nos traen cosas nuevas. Porque pues en el servidor global ya sabemos que va a venir en camino. Pero aún así si no saben nosotros recuerden que vamos a traerles un video cada semana. Y cada vez que llegue un evento nuevo o esté a punto de llegar un video un evento nuevo. Nosotros les traemos un video nuevo hablando de ese evento. Así que próximamente verán un video del siguiente evento en el servidor global. En el transcurso de agosto. Y también un nuevo video de las batallas de clanes de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que están el link en la descripción. Y pues estaremos gustosos de leer sus comentarios. Cuídense mucho y hasta el siguiente. Los quiero. Bye bye. Chau. Chau.